Creo que falta poco para que anochezca. ¿Tienes sueño? No, esté bien. Descansa. Cuando lleguen los caballeros de la realeza se iniciará una batalla agotadora. Pero no solo hemos luchado. Desde que llegamos aquí los conocí a ustedes y a distintos Digimons para compartir muchos momentos de alegría y también de tristeza. Cuando regrese al mundo real, tengo pensado hacer miles de amistades. Admito que el venir aquí me hizo comprender un poco sobre mi manera de ser y los sentimientos de las demás personas. ¿Sabes? Me alegra formar parte del Digimundo. Ese entrenamiento me pareció infernal. ¡Asemaru! Tu entrenamiento es bastante raro, ¿sabes? Sigo las indicaciones. No puedo leerlo. ¿Y tú puedes descifrar esto? ¡Claro! Ahí dice cómo detener los goles. Veo que estás decidido a ganarle al Instituto Imperial. ¡Claro! Me gusta tu entusiasmo. Cuenta conmigo. ¡Llegué! ¡Hola! ¿Cómo estás? Tomábamos el té. ¡Light! ¡Hola, Misa! Hace tanto que no los veía. Los echaba de menos. ¡Ay, nosotros también! Y tú debes ser el señor Matsuda, ¿cierto? Ah, soy yo. Ha pasado el tiempo. Te doy las gracias por cuidar a mi padre. Vaya, Sayu. ¿Cuánto has crecido y qué hermosa estás? Como sea, creo que eres un gran partido, Matsuda. ¿Qué? ¿En verdad lo crees, Sayu? Sí. De hecho, pensaba que si fueras un poco más joven, habría considerado salir contigo. ¿Te interesa en los demás? ¡Está linda! ¡Miren mi bandera pirata! Ahora que Usopp se unió a nosotros, somos una tripulación de cuatro. ¡Y tenemos que presumir nuestra insignia! ¿Qué tal? ¿Te gusta, no? ¿Artista talentoso? Llevo 50 años de mi vida pintando graffiti en los muros. Si hablamos de pintar, yo me pinto solo. ¡Increíble! ¿50 años? ¿Quién te dijo que pintaras tu bandera? ¡Tonto! Muy bien. Usopp, ahora pinta una en la vela. ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Estamos listos! Muchas gracias. Sé que ya me ayudaste, pero ¿podrías escucharme un momento, por favor? Hoy, tuve una cita con alguien que me gustaba desde hace mucho tiempo. Lo conocí hace algunos años en la secundaria. Él es muy buena persona. Y me lo encontré hace poco una mañana, cuando iba de camino a la escuela. Hace un momento me pidió que fuera su novia, pero no acepté. ¿Sabes por qué no quise ser su novia? Pues yo tampoco estoy segura. Cuando pensaba en su proposición, me puse a pensar en otra persona. Alguien que es un verdadero insensato. Pero él me preguntó si tenía algún problema. En fin, eso es todo. Yo seré como de costumbre a partir de mañana. Tú no te preocupes, lindo bonta. Adiós. Muy bien. Unidad Provisional Evangelion 5, ¡actívate! Hoy tendremos suerte, y así será siempre, si comenzamos muy alegres a cantar. ¡Ay! Eso dolió. Sincronizarse con el Eva fue peor de lo que me dijeron. Hasta nunca. Eva Unidad 5. Lo hiciste de maravilla. Ah, disculpa. ¿Te encuentras bien? Parece que aterricé en una especie de escuela. Tú me dijiste que entrara a Japón de incógnito. Solo asegúrate de estar ahí para sacarme, ¿sí? Gracias. Mira eso. No es justo. Tú lo tienes todo, Kurenai. Estás a la moda, eres hermosa. ¿Cuántos desaques te tomaste? Y luego, ¿cómo está él? ¡Vamos! ¿Cómo está Zuma? ¡Ay, te sonrojas! ¡Qué tierna, mi vida! ¡Ay, te envidio! Ya estoy atrapada con la vieja Zuna de todo el día. No sabes lo que es. Bueno. Si vieras a los fenómenos que conozco. ¡Nada más fenómenos raros, mediocres y horrendos! A este nivel voy a terminar siendo una patética solterona como la gorda de Zuna. ¡Ay, no estoy borracha! ¡No estoy borracha! ¡No, no te sé decir! ¡Chesune! ¡Adelante! ¡Quiero oírlo! Ya llegué. Ya estoy en casa, Guiné. ¿Ah? ¡Pardo, que eres tú! La gente del pueblo se ve más animada. ¡Claro! Es que todos han vuelto a casa. ¿En dónde está Raditz? Tu hijo ya es todo un guerrero. Está en otro planeta con el príncipe Vegeta. Ya no deben tardar en regresar. ¿Y Kakaroto? ¿Aún sigue en la cápsula de crianza? ¡Sí! Y llegaste justo a tiempo para su salida. ¿Quieres ver? Es el tipo de niño con lento desarrollo. Pero es igual a ti, ¿no lo crees? Sobre todo por tu cabello tan peculiar. Cuando anochezca, robaré una cápsula. Lo enviaremos hacia otro mundo. ¿Qué? ¿Estás bromeando? ¡Ni siquiera ha aprendido a hablar! El Gran Freezer teme que pueda aparecer el legendario Super Saiyajin. ¿Super Saiyajin? ¿Pero qué no? ¿Qué no se supone que solo es un mito? Tomas medidas tan extremas. Bardock, ningún hombre Saiyajin se preocupa así tanto por sus hijos. Si tu padre llega a cambiar de opinión... ¿Iremos por ti, oíste, mi amor? Escucha, pase lo que pase, tienes que sobrevivir. Mientras más fuerte arda mi cosmos, más fuego y viento creará. Quizá lo haga, pero tomé una decisión hace mucho tiempo. Sin embargo, en aquella ocasión, tomé la sangre de mi hermano y me tatué con ella. Fue el símbolo de mi familia. Simboliza mi decisión de pelear hasta el final para redimir su alma. Y eso que ellos juraron proteger, el bienestar del mundo, lo lograré junto a Tenma y Yato. Me preguntaba qué clase de espectro eras. Veo que eres un monstruo. Bien, de acuerdo. Ven aquí por mí. Por casualidad yo vi su anuncio de reclutamiento. Y me preguntaba si aún siguen buscando integrantes. Ya veo. Menos mal. He pasado mucho tiempo buscando a alguien justamente como tú. Me llamo Darkness. Y soy considerada una paladín. Por favor, permíteme. Te suplico que por favor me permitas unirme a tu grupo. Konosuba. En fin, ahora que comprendes mi gran valía como paladín, lo voy a decir una vez más. Me presentaré. Soy Darkness. Soy envidiestra con las espadas. Pero no esperes mucho de mí en combate. Soy algo torpe y mis ataques casi nunca aciertan. Pero hago un gran trabajo como muro. Entonces, Kazuma, no dudes en usarme. Como carnada o escudo a partir de hoy. Lo reitero. Será un placer trabajar contigo. ¡Suscríbete al canal!